Hay quienes insisten en decir que hay una grieta que divide a los argentinos en dos bandos irreconciliables. Mi nombre es Jorge Dorio y yo creo que eso es una mentira, que si existe una grieta es mucho más añeja y mucho más peligrosa. Volvemos un poquito más alto, Dorio. Recordaba, escuchándolo a Guillermo también, que, bueno, ojalá que no sea hotelo, porque en el hotelo el negro pierde y eso a los peronistas no nos gusta, ¿no? Pero bueno, digo, fuera de eso, el general decía también que los hombres puros son como el agua pura, no sirve para regar, para tomar y para nada. Bueno, según lo habíamos prometido, estamos en contacto con nuestro conductor y con el creador de este programa, Santiago Cunio, que está nada menos que en la ciudad de San Petersburgo, en la bella ciudad que concibió alguna vez Pedro I. Querido Santiago, ¿cómo estás? Pero también he recordado otra cosa que comentaba el general y es que en algún momento nos pidió ser atentos y vigilantes. Los atentos fueron en cana y fueron peritos y quedaron solo los vigilantes. Por favor, que no nos pase eso. Es un programa, ustedes saben, este filotrojista, claramente. Si vos sabés, sentís, creés que este es tu país, pronto vas a entender que este también es tu programa. La grita que nos parió aquí en Canal 22, una nueva forma de hacer televisión. Hoy se recuerda un día de, ayúdeme, querido Miguel Ponce, 1583 creo que es el año, en que se realizó la primera exportación argentina. A un tipo llamado Antonio Ferreira se le ocurrió mandar una fragata llamada San Antonio también, que salió desde el riachuelo donde estaba el apostadero naval. Ah, mensaje para el ministro de la Cunza, no se dice amarrar un barco, macho, se dice amarrar un barco, por ejemplo. Pero bueno, de eso vamos a hablar después. Los dejo con Jorge Dorio primero, por favor. Hola, gracias a todos. Yo estoy aquí en la categoría que en sueco se dice peludo de regalo. En realidad estoy como un invitado, uno de los primeros de Santiago Cunha, a quien agradezco esta convocatoria, porque siempre es para celebrar que se abra una fuente nueva de trabajo para todos los colegas, que además esa fuente sea plural, que además esa fuente permita el desafío este de tratar de hacer cosas nuevas. Así que vamos a tratar de estar a la altura del desafío. Es lo que nos toca a nosotros, todavía no, pero lo aceptamos encantado. Te agradecemos una vez más esta información que nos das acá todos los días. Te seguimos esperando y, Natsarovio, Santiago, nos vemos, estamos poniendo en contacto mañana mismo. Salute. Primero nos empujaron a vivir en la calle. Ahora directamente nos dejan morir en la calle. Queremos que las cosas sean como deben ser y si no seguiremos peleando, porque para eso estamos acá, como decimos siempre, para despedirnos, viva la patria. Mañana vuelve 1 más 1 a 3 aquí en Canal 22, que como ya se están dando cuenta, es otra forma de hacer tele, macho. Gracias.